...de Juguy y llegamos a Madre de Ciudades, a Santiago del Estero. Del corazón mismo de esa Madre de Ciudades llega quien representa a Santiago del Estero, Nicolás Castillo Amanques. En este rubro interpretará la callejera Zamba de los Hermanos Ríos y Gatito de Aguirre de Orlando Jerez. ¡Gracias! ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!